25 chicos se enfrentarán a un reto de supergeografía Sí, di tu nombre, di cosas Eh, hola, bien, Jesús, un poco nervioso Formarán una fila y se moverán al lado verde cuando crean que la respuesta es verdadero Y al lado rojo cuando crean que la respuesta es falso Cuéntame, ¿qué haces aquí? Pues nada, estoy participando por los mil euros que nos vas a dar a todos, ¿no? ¡Un aplauso! Los que fallen se irán eliminando y el último en seguir con vida ganará mil euros Los pingüinos pueden volar, ¿verdadero o falso? ¡Oh, my God! ¡El número uno! ¡Un aplauso al número uno! Si es verdadero, has ganado mil euros Y si es falso, eres el primero eliminado Y el número uno, esto es mágico Yo creo que se va La respuesta es... ¡Falso! Bien, Jesús A los pingüinos les cuesta mucho levantarse del suelo Y ya son demasiado buenos nadando Como para seguir desarrollando otras aptitudes como el vuelo Buenas, me llamo José Manuel, aunque nadie me conoce con ese nombre A mí la gente de supergeografía me conoce de otro vídeo ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Un año y casi un mes Yo no creo que vaya a ganar, pero el número que me pega muchísimo Que ganase sería en plan el 21 o algo así La capital de Brasil es Río de Janeiro ¿Verdadero o falso? Soy Diego Ballesteros, soy el número 7 Y vengo de... Bueno, soy de Toledo, pero... De un pueblo de Toledo Pero ahora estoy viviendo en tres cantos Yo espero que dura un poquito al menos Al dar un poquito de batalla La capital de Brasil es Río de Janeiro ¿Verdadero o falso? El Río de Janeiro es verdadero Y así lo has... Y así lo he demostrado Y así tu movimiento acorde a tu pensamiento Efectivamente Yo sé cuál es la capital de Brasil Río de Janeiro, según tú, ¿no? Móstoles ¡Aplausos! Y en Jesús Y he de decir que es... ¡Falso! La capital de Brasil es... Brasilia Hermano, qué rápido te nos ha sido Mucho rápido, la verdad Pero bueno Siempre se van los mejores Sí, mejor estar un poco rato Y brillar mucho Y bien Breve, pero intenso Exactamente Que mucho tiempo Y que se apague la luz Los virus son considerados Seres vivos Repito Los virus son considerados Seres vivos ¿Verdadero o falso? ¡Oh my God! Y hay mitad, hay mitad Ojo, el padre está en un lado Claro Es que yo soy el que se tiene que ir a comer Y él el que gane Yo soy Alejandro Vengo de San Fernando de Henares Vengo engañado aquí Por mi hijo Hay algo especial en mí Y es que vengo con mi padre Acompañado Y también de participante Y esperemos ganar alguno de los dos Mis expectativas es no quedar mal Por lo menos llegar a la mitad O un poquito más de la mitad O sea, aquí nos cargamos a la mitad Un presentimiento de que perdí ¿Lo sabes? ¿Sabes lo que dicen en Venezuela? ¿El qué? El que tenga miedo a morir Que no nazca Es falsa 100% A ver, ¿a qué te dedicas tú? Yo estudio biología La respuesta a los virus son considerados seres vivos es ¡Falso! En la odisea de Homero La mujer de Ulises tiene el nombre de Penélope En la odisea de Homero La mujer de Ulises tiene el nombre de Penélope ¿Verdadero o falso? Penélope no me suena muy a la época ¿No? No ¿Y qué te suena? Vamos a ver, ¿no? ¿Pero qué nombre pondrías tú? No, ni idea, ni idea O sea, de 50-50 también O sea, Penélope no es la que esperaba a Ulises en Ítaca Sí, sin duda Sin duda, no cabe duda No cabe duda El 29% de fe Os asombrar a saber Que la respuesta es ¡Verdadero! Me llamo José Soy el número 24 Vengo de Ferrol de Galicia Aunque vivo ahora mismo en Madrid Pues vengo a participar Porque me lió un amigo con el que vengo Iba a participar yo Se presentó a la ocasión de traer un amigo Pensé en el otro José Además, fácil de recordar Número 24 Y si no me lo llevo yo Que se lo lleve Como no puede ser de otra forma Mis expectativas en este concurso son Ganar Aplastantemente Llevarme los mil euros a casa Yo creo que todo el público va contigo Porque es como muy tierno venir con tu padre Y pues se ha ido él Te has quedado solo Que vayan conmigo, ojalá La Guerra Fría fue un periodo de conflicto entre Estados Unidos y China ¿Verdadero o falso? Eh, fue entre Estados Unidos y Rusia Me acabo de dar cuenta ¿Entre Rusia? Sí, ¿no? Acabas de decir China ¿Sí? ¿Me puedo cambiar? Que ha sido rápida la palmada, eh Es que me cago en la... La respuesta es falso Es entre Estados Unidos y la Unión Soviética Bueno, que ha sido divertido lo que ha durado El día oficial de la tortilla de patata en España es el 9 de marzo El día oficial de la tortilla de patata en España es el día 9 de marzo ¿Verdadero o falso? No te suena, tío, ese día No ¿No lo celebraste? No, la verdad Llevo 15 años sin celebrarlo Yo he jugado un poco al azar Pero sí que me sonaba que hay una celebración por este mes, más o menos Que me sonaba a mí del día de la tortilla Mira, en el vídeo de los policías preguntaste el día mundial del agua Ajá Era el 23 de marzo y era falsa Entonces no creo que hagas dos falsas seguidas El día mundial de la tortilla de patata Nuestra querida tortilla de patata en España ¿Es el día 9 de marzo? ¿Verdadero o falso? La respuesta es... ¡Verdadero! Un aplauso para él, por favor El alfabeto griego cuenta con 24 letras ¿Verdadero o falso? Falso ¿Qué ha pasado aquí? ¿He visto yo aquí un...? ¿No? Sí Ha sido que iba a decidir algo y... Recule y me fui por... ¿Recular es de sabios o no? No lo sé ¿Vosotros dos habéis venido juntos? Hasta el fin Igual es el fin ¿Y tú has decidido otro camino? Ha sido a suerte Yo creo que es verdadero, pero... ¿Y por qué coño estás en el falso, coño? El alfabeto griego cuenta con 24 letras La respuesta es... ¡Verdadero! Para la final se van a colocar espalda con espalda sin tocarse Mil euros en juego Competición de solo hombres Masculinidad Metal Rock and roll Cosas masculinas Coches, squats, motos Cosas masculinas Explosiones El hijo de la hija de la esposa de mi padre es mi sobrino Repito El hijo de la hija de la esposa de mi padre es mi sobrino En 3, 2, 1... ¡Ya! No, no es mi sobrino Es mi sobrino No, no, no El hijo de la hija... O sea, el hijo... De la esposa de mi madre De mi padre De la esposa de mi padre Yo creo que es tu cuñado El hijo de la hija de la esposa de mi padre es mi sobrino La respuesta es... ¡Verdadero! Me voy de viaje la semana que viene con mi pareja Así que probablemente todo se destine ahí Y a invitar a cenar por lo menos a mi colega Sí, sí, sí Flexea, flexea Está contado